Hola afición, para mí fue un sueño poder vestir esta temporada la camiseta de la Valencia. Ahora me siento todavía más orgulloso de continuar durante muchos años más con vosotros. He vivido momentos inolvidables en mi estalla, pero estoy seguro que los mejores aún están por llegar. ¡Aumund Valencia! ¡Aumund Valencia!